Daniel Lacalle, ¿la crisis que está afectando al promotor inmobiliario chino Evergrande es tan grande como aparece? Es importante, es muy importante porque tenemos que entender que Evergrande es el segundo mayor promotor inmobiliario de China, pero es el mayor emisor de deuda comercial, del papel comercial en China y además es una de las compañías que más acceso a crédito ha tenido en los últimos años. Ha aumentado su deuda de manera absolutamente brutal y es verdad que el mercado inmobiliario chino está muy fragmentado, pero también es verdad que la estrategia comercial de las empresas inmobiliarias en China es muy parecida a la de Evergrande, que es endeudarse con unos activos que todavía no se han vendido, si no se venden, seguir endeudándose y digamos esa estrategia de correr para estarse quieto. Por lo tanto, es muy importante, tiene un impacto muy grande sobre el crecimiento y sobre lo que tiene que ver con la actividad industrial y de servicios en China, porque genera lo mismo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria en España o en Islandia o en otros sitios, que genera efectos dominó sobre otros sectores. ¿Pero podría afectarnos a nosotros como nos ocurrió con Lehman Brothers o esto no tiene una gran repercusión internacional? No es lo mismo, porque lo que ocurrió con Lehman Brothers era un síntoma de un problema mundial y un problema sobre todo también que era muy importante en España. Al principio se habló de la crisis subprime como si fuese solamente un problema de Estados Unidos y de las locuras de los americanos y decían, acuérdate, que la banca española estaba mejor regulada y tenía los mejores activos y las cajas tenían mejores ratios de solvencia y de liquidez y lo que pasaba era que el nivel de riesgo tomado por esas entidades no solamente era igual, sino mayor con respecto al PIB que el de Estados Unidos. Ahora no es lo mismo. Los países como España, como Estados Unidos, etc., el peso del sector inmobiliario y el peso del sector, todo lo que tiene que ver con construcción respecto al PIB es muchísimo menor. No se están dando hipotecas con el nivel de locura con el que se están dando en China y el nivel de apalancamiento tampoco es el mismo. Por lo tanto, puede haber, digamos, efecto temblor. China es un gigante muy grande. Afectará sin duda a las empresas exportadoras que venden a China. Afectará sin duda a los bancos que financian mercados emergentes, pero no, digamos, un efecto como lo que recordamos de la crisis subprime, en mi opinión. Y yendo ya a lo nuestro. ¿Vienen los fondos europeos? ¿No vienen los fondos europeos? ¿Nos pueden cortar los fondos europeos? Bueno, los fondos europeos son como esperando a Godó. Nos dicen ya viene, ¿no? Ya llegan, ya llegan, pero no llegan, ¿no? Y no llegan fundamentalmente. Tenemos que entender por qué. Porque, por ejemplo, en Italia se han recibido ya, pues creo, si no me equivoco, más de 20.000 millones. La razón por la que se están retrasando en España es por tres factores. El primero es porque el gobierno ha montado un sistema, este famoso llamado de PERTES, para la recepción de los fondos y la presentación de proyectos, que es una auténtica maraña burocrática y que genera muchos más problemas que beneficios. El segundo es porque muchas de las reformas estructurales que estaban ligadas a la recepción de esos fondos o no se han hecho o se han presentado contra reformas, que es lo que estamos viendo con la reforma laboral o la de las pensiones. Y el tercer factor es que, es triste decirlo, pero en España se vendió la idea de que los fondos europeos llegaban con una especie de cheque en un sobre debajo de la puerta un día y es que hay que solicitarlos, hay que presentar proyectos serios, hay que presentar proyectos con rentabilidad económica real que se aprueben por parte de la Comisión Europea. Profesor, la calle, a ver si me ilumina usted. Yo leo, lo poco que leo son noticias de que el gobierno ya toma medidas para bajar la luz, se bajan impuestos, se hacen cosas y, sin embargo, al día siguiente, nuevo récord del precio de la luz. ¿Qué está pasando en ese sector? Bueno, lo que está pasando en el precio de la luz es, fundamentalmente, tenemos un mix energético en toda la Unión Europea muy dependiente de las renovables, las renovables funcionan alrededor del 20%, entonces cuando la demanda no la cubren las renovables hay que tirar de gas. Y el gas en los mercados internacionales ha subido un 200% en lo que llevamos de año y, además, el otro factor muy importante en el precio de la luz es el CO2, los derechos de emisión de CO2 que venden los estados, es un impuesto indirecto por el cual el gobierno va a recaudar más de 2.300 millones. Esos dos efectos son los que afectan al precio de la luz mayorista. El precio de la luz mayorista en España no es mayor al de países de nuestro entorno. Lo que ha presentado el gobierno, primero, es una maraña de inseguridad jurídica que le va a llevar a litigios con las empresas porque introduce aleatoriedad, introduce completa y absoluta inseguridad en cuanto a los contratos. Desconocimiento en el sector, porque además el Real Decreto está planteado como si toda la energía se vendiese al precio mayorista cuando más del 65% se vende con contratos bilaterales a medio plazo. Y lo más importante del decreto es que no soluciona absolutamente nada porque es un truco trilero, ¿no? Porque lo que hace es que el precio, dice que van a limitar el precio del gas, pero lo único que hacen es pasarte la factura a marzo. Es decir, es generar un déficit de tarifa que es, básicamente, que lo que no te cobran ahora te lo van a cobrar en marzo y te van a decir que han bajado la factura de la luz. Y, para concluir, ¿está mejorando la economía española? ¿Está por fin tirando o todavía no tirando? Bueno, en la economía española hemos visto, obviamente, como no podía ser de otra manera, el efecto rebote de una reapertura importante. Y eso, obviamente, claramente, pues genera unos datos que año con año parecen muy atractivos. Porque si los comparas con el año 2019, estamos todavía muy por debajo de los niveles donde estábamos antes de la crisis. Pero hay factores que a mí me preocupan mucho, ¿no? Si tú ves los datos del Instituto Nacional de Estadística, los salarios en España han bajado en la mayoría de los sectores. De hecho, en todos los sectores, menos en uno con los datos del segundo trimestre. Si ves los datos de consumo, llegaron a un pico aproximadamente en junio, ¿no? Entonces, lo que nos estamos acostumbrando es a pensar en una recuperación basada en un rebote que ha llegado a su pico entre junio y julio, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es el invierno. Me preocupa cómo va a responder la economía ante los retos de un aumento de la inflación. La inflación es muy negativa para el consumo y para la inversión. El segundo es la ralentización que estamos viendo en otras economías de nuestro entorno, que está mucho mejor que nosotros, pero nosotros son socios comerciales nuestros. Y el tercer elemento es, vamos a ver qué es lo que ocurre con el paro entre septiembre y diciembre, porque entre la contrarreforma laboral y qué es lo que va a pasar con los ERTE, hay una enorme incertidumbre en el sector empresarial. O sea, que esto no pinta bien. A mí no me parece que estemos para lanzar cohetes, pero en nada, ¿eh? Yo creo que cualquier comentario, cualquier conversación con empresarios, con autónomos, etcétera, pues eso, están hablando de sí, efectivamente, de rebote, de mejora desde unos niveles extremadamente bajos, los más bajos de la Unión Europea, pero no de crecimiento, ni muchísimo menos de una mejora estructural, que es la clave, ¿no? La clave es si ese rebote tiene efecto tendencial y si se va a convertir en mayor crecimiento potencial. Y no tiene ninguna pinta, la verdad.